Cuántas veces te dije llorando, no juegues conmigo, ni me eches mentira Porque vas a quedarte en la calle, mirada y perdida, vendiendo tu vida Yo te dije, piensa lo que dices, no ves que esta vida es como un columpio Cuando subes se siente bonito, pero cuando bajas eso duele mucho Y ya lo ves, hoy te sientes perdida, vendiendo tu vida, y yo muy contento Quiera Dios, que tu cuerpo se seque, y que de repente se lo lleve el viento No es que tenga y odio contigo, ni quiera desearte, ya tu mala suerte Pero si viviría agradecido, si en estos momentos me lleva a la muerte Y ya lo ves, hoy te sientes perdida, vendiendo tu vida, y yo muy contento Quiera Dios, que tu cuerpo se seque, y que de repente se lo lleve el viento Y ya lo ves